No habla por el chat porque voy a hacer un video. Y hola chicos, como estáis en el canal. Que va a hacer un video, por favor, habla por el chat. Tienes que hablar por el chat. Porque no te va a escuchar en el video, seguramente. Te lo digo. No, en el video, que no te voy a escuchar. No, no, no. Bueno, por si acaso habla por el chat. Vale.